Morena cuñadera Morena cuñadera Morena cuñadera Morena cuñadera De vestido rojo Mi corazón partita cuando no te miro Me gusta tu mirada Y me gustan tus ojos Y cuando vas bailando Tan solo suspiro Me gusta tu mirada Y me gustan tus ojos Y cuando vas bailando Tan solo suspiro Me gusta tu vestido y tu collar, yo quiero ser tu amigo y algo más te gusta tu vestido y tu collar yo quiero ser tu amigo y algo más y ahí son muchachos a Marta y Jara en esta noche con ustedes desde Monterrey, Nuevo León, México muchas gracias 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 a Marta y Jara gracias